La palabra de la Diputada Roxana Reyes. Gracias, señor Presidente. Bueno, en principio, lamentar las ausencias, las ausencias en este recinto que lamentablemente se trata de representantes de esta ciudadanía, de los argentinos, y de muchos argentinos que quisieran que estuviéramos debatiendo hoy una ley como ficha limpia. Una ley que no es más que la aplicación de principios de nuestra Constitución Nacional en su artículo 16 y en su artículo 36. Y además es ratificar lo que la Argentina ha adherido a través de la ley 26097 con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sabemos que lo que se está estableciendo a través de la ley de ficha limpia es una condición de idoneidad. Y como bien se ha dicho en este recinto, si cualquier empleado público para acceder a un cargo necesita tener determinadas condiciones y no tiene que estar condenado por delito doloso contra la Administración de la Constitución Pública, cuál es la razón para que a funcionarios de mayor jerarquía y responsabilidad le creemos prerrogativas que no tiene cualquier otro ciudadano para acceder al cargo público. Entonces tenemos que hacernos eco no solamente del derecho de fondo y de los tratados internacionales y del derecho constitucional, sino que tenemos que escuchar lo que dice la ciudadanía. La ciudadanía claramente no quiere ser gobernada por corruptos y delincuentes. Y esa ciudadanía es la que hizo el trabajo, que nos entregaron arriba de 300.000 firmas pidiéndonos que debatamos, que mejoremos este proyecto, que lo debatamos, que pusiéramos alternativas, pero que habláramos de esto. Que no puede ser que los recursos del Estado, no puede ser que quienes toman decisiones fundamentales, sean personas que han sido condenadas en segunda instancia y no podemos utilizar el artilugio de tratar de hablar de una condena de corte para evitar aplicar los tratados internacionales y estos requisitos. Por otra parte, señor Presidente, no existe contraposición de intereses con el principio de inocencia. No hay una ley de ficha limpia contra un principio de inocencia, porque la ley de ficha limpia lo que establece son requisitos para acceder a la función pública y electiva. En cambio, el principio de inocencia es un principio individual procesal que hace referencia a la libertad del imputado, del procesado y que hace referencia al derecho de defensa. No hay tal contraposición de intereses a la que hacen referencia. Entonces, si el artículo 36 de la Constitución Nacional señala los delitos de corrupción como un atentado contra el sistema democrático, somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad institucional de defender ese sistema democrático. ¿Y cómo tenemos que defender ese sistema? Evitando que los corruptos, los delincuentes, los que ya no están sospechados, sino que están condenados por un tribunal colegiado, manejen los recursos públicos, manejen las decisiones públicas. Y señor Presidente, en este punto, recuerdo un caso muy particular, una sentencia particular que surgió en estos días, donde inéditamente se condena a funcionarios públicos a devolver los recursos que le robaron al Estado. una ruta en mi provincia, en Río Turbio, se robaron una ruta. Y esos funcionarios hoy van a ocupar una banca en la legislatura de mi provincia amparados en que nosotros no tratamos proyectos como la ley de ficha limpia. Entonces, esa sentencia que condenaba a devolver los recursos que le habían robado a todos los ciudadanos argentinos, decía expresamente que la falta de esa ruta que se robaron causó accidentes, algunos de ellos fatales. Entonces, cuando hablamos de corrupción, no estamos hablando de algo tan lejano, no estamos hablando de algo lejano al ciudadano, porque la corrupción y esos funcionarios corruptos son los que le sacan las gasas en los hospitales, las vacunas a los enfermos, los medicamentos oncológicos. Son aquellos que evitan que haya rutas y consiguientemente la seguridad vial genera muertes por falta de seguridad vial. Es algo cercano. Entonces, es claro que nosotros cuando hablamos de ficha limpia, hablamos de cumplir tratados internacionales, hablamos de cumplir con nuestra Constitución, pero sobre todo, señor Presidente, estamos hablando de cumplir con los que nos votaron, los que nos votaron para que los representemos. En la lucha contra la corrupción y en la transparencia, no se admiten grises, no se admiten ambigüedades, no hay dueños, es verdad, no hay dueños de la lucha contra la corrupción, porque hay quienes luchan silenciosamente de distintos lugares. Y yo puedo citar, por ejemplo, al vocal por el Tribunal de Cuentas en mi provincia, que luego de denunciar a la Ministra Rocío García por malversación de recursos en la salud, sufrió el incendio de su oficina. Él también luchaba contra la corrupción. De modo tal que no hay dueños en esta lucha, pero sí tenemos que ser intérpretes de lo que nuestros ciudadanos nos están marcando, y es que no quieren criminales gobernándolos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.